Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo el gran unboxing del Amazing Fantasy Spider-Man Retro Carded, la versión exclusiva de Target. Entonces acá tenemos a este tremendo Spider-Man. Yo no había conseguido la primera versión que salió el año pasado, si no me equivoco. Creo que le di preferencia a otras figuras, pero ahora finalmente pude conseguir esta nueva versión que vino en este empaque Retro Carded y que en verdad se ve increíble ahí para los coleccionistas que no abren figuras. Yo sé que muchos compran dos, una ahí para dejarla en su cajita bien chévere, ayuda para abrir. Y por supuesto que hoy vamos a abrir este figurón que viene ahí con varios accesorios. Y supuestamente esto es exactamente lo mismo a la versión que vino el año pasado, que vino en esa caja eco-friendly. Nada de plástico, solo cartón y papel, pero solo hay una diferencia que ya vamos a estar hablando muy pronto. Entonces acá está el tremendo Spider-Man, viene ahí con tres pares de manos, viene acá con estas tres arañas, creo que se le ponen los hombros. Ya vamos a probar. Ah sí, miren acá pueden ver en el arte acá atrás de la caja. Entonces no perdamos el tiempo y vamos a abrir esta figura. Entonces acá tenemos al Amazing Fantasy Spider-Man, también conocido como el Spider-Man de la primera edición de los cómics. Spider-Man's First Adventures, el Amazing Spider-Man. Y la figura se ve muy bien, es una figura pinkless, yo sé que eso le gusta mucho a los coleccionistas. La figura está bien proporcionada y con una bonita pintura en mi opinión. Y si tienen la figura que salió el año pasado, ahí pueden notar la gran diferencia. Y es que el diseño de la araña que tiene en la espalda es de color azul y no color rojo. Yo en verdad no sé qué pensar, supuestamente este es el color original de cómo se vio esa primera vez. Pero creo que en verdad me gustaría que fuera de color rojo. Creo que este color azul lo hace juego con las partes en color rojo y tampoco con ese azul oscuro, ese azul marino. Pero aparte de eso creo que la figura se ve muy muy bien. No sé por qué pienso que de repente es el mismo molde que la versión del Spider-Man del 3-Pack de Spider-Man and His Amazing Friends. Pero ya lo vamos a traer ahí para esas comparaciones. Entonces vamos a traer acá la figura para que la vean a más detalles. Y sí, se ve muy muy chévere. Me gusta mucho cómo brilla esa pintura azul, esa pintura roja. Me gustan mucho ahí los detalles de las telarañas que obviamente son pintados. Y acá podemos ver la tremenda arañita acá. El diseño en color azul. Que en verdad no está tan mal, aunque hubiera preferido la versión con el color rojo. Y obviamente los detalles de las telarañas los vemos en la cabeza y también acá en las botas. La figura tiene ahí bonitos detalles de musculatura en los muslos, acá en el abdomen, en el torso, por acá atrás en la espalda también, acá en los bíceps, en los brazos. Todo eso se ve ahí muy muy bacano. En la cabeza me gusta mucho lo que han hecho en los ojos. Toda esa parte es esculpida y la parte blanca tiene una bonita textura. Y sí creo que este Spider-Man tiene un bonito diseño definitivamente. Y algo que estoy notando también es que su logo acá en el pecho es diferente a como lo vemos acá. No sé por qué. Que me van a tener ahí ustedes que decir en los comentarios. Definitivamente lo que más me gusta de esta figura son las proporciones, los detalles en el cuerpo y principalmente la pintura. Entonces acá Spider-Man está en sus 6 pulgadas. Que vienen a hacer ahí sus 15 centímetros. Y ahora sí, el momento de la verdad. Algo súper importante. Vamos a ver esas articulaciones. De acá la cabeza, a ver. Muy bien. Puede girar ahí. Ahí para adelante. Miren ahí para las poses chéveres. Este Spider-Man acá tiene la articulación de la bola con el disco. La figura tiene la articulación mariposa. Ahí podemos mover muy muy bien. Tenemos articulación acá en la parte superior del bíceps. Doble articulación en los codos. Y acá la mano puede girar. Podemos hacer este movimiento ahí muy bien. Acá el torso ahí puede girar. Ahí puede pivotear. Tenemos acá el famoso Up Crunch. Ahí para que ayuden esas tremendas poses. Las piernas acá nos permiten hacer el Split. Y para adelante ahí muy bien para las patadas. Y para atrás ahí es lo máximo por el diseño del derriere. Tenemos articulación acá en la parte superior del muslo. Tenemos doble articulación en las rodillas. Podemos mover acá la bota, la canilla. Y en los pies acá podemos hacer este movimiento. Y también lo podemos mover en las zonas laterales. Lamentablemente no podemos mover la punta de los dedos. En general esta figura sí tiene buenas articulaciones. Entonces acá Spider-Man nos trae un par de manos ahí para tirar sus telarañas. Que también tienen esa bonita pintura y esos detalles de las telarañas. Ahí por atrás los pueden ver mejor. Se ven muy chéveres. Nos manda también ahí un par de manos extendidas. Ahí muy chéveres se ven también. Tenemos ahí un par de manos para agarrar los accesorios. Que en este caso es ahí sus telarañas. La figura ahí nos vino con las manos haciendo puños. Y la figura acá nos manda esta telaraña. Que ya la hemos visto con otras figuras. Y un par de figuras han mandado esto también. Ahí tiene ahí unos bonitos detalles. Y también nos mandan acá estas telarañas. Que también parecen como aletas. Que le van ahí entre el brazo. Y la axila y el torso. Ya lo vamos a acomodar ahí bien. Tiene ahí los detalles de las telarañas. Y nos mandan dos versiones. Esta es la versión cuando tiene los brazos extendidos. Y también ahí tiene unos bonitos detalles. Y la figura ahí nos trae esos huequitos en los bíceps. Para que entren acá estas telarañas. Entonces acá tenemos al Spider-Man. Yo creo que han entrado bien. Yo creo que así se debe ver. Es como si estuvieran ahí dobladas. Sí, se ve muy chévere de esta manera. Entonces ahora vamos a ponerle las otras ahí para hacer otras poses. Entonces acá tenemos a Spider-Man. Le hemos puesto ahí sus otras telarañas en las axilas. Le hemos cambiado de manos. Ahí esa mano para que agarre su telaraña. Y lo hemos puesto ahí en una pose parecida. Como lo vemos ahí en el blister. Creo que se ve muy bien de esta manera. Aunque no soy muy fan de estas cositas ahí que le han mandado. No ayuda mucho ahí para las poses. Yo creo que más incomoda. Pero para sus fotos y sus videos. Yo creo que sí se ve bien. Le agrega ahí un detalle más a este Spider-Man. Y ahora acá lo tenemos en una pose clásica. Y esto acá sí me gusta mucho. Cómo se ve. Ahí aterrizaje de superhéroe. Algunos Spider-Mans de Marvel Legends como que no se prestan para esta pose. Ahí por las articulaciones obviamente. Pero este sí se ve muy bien. Entonces ahora le hemos cambiado de manos. Lo tenemos ahí con sus manos tirando sus telarañas. En otra pose ahí super cool. Y así también se ve muy muy bien. Este Spider-Man sí que me ha sorprendido. En verdad no sé por qué no compré esa primera versión. Ahora me estoy arrepintiendo. Porque esta nueva versión se ve increíble. Y bueno prácticamente como digo son lo mismo. Entonces creo que está bien difícil que vaya a conseguir la primera. Si es que ya tengo esta. Esta y simplemente ahí por el color azul ahí del diseño del logo de la arañita. No creo que vaya a comprar una figura nueva. Porque esta de acá en verdad está muy muy bien. Y yo sé que siempre digo que un Spider-Man más no hace daño. Pero si es exactamente lo mismo. Yo creo que no vale la pena. Y acá tenemos entonces Spider-Man en otra pose. Le hemos cambiado de manos una vez más. Y lo tenemos ahí colgándose de su tela de araña. Que la puede agarrar muy bien con esa mano. Y ahí con la otra mano te está saludando. También se ve super cool de esta manera. Qué bien se deja posar este Spider-Man. La gente de Marvel Legends y Hasbro. Está haciendo buen trabajo con los Spider-Man. Y acá por último quería hacer una variación más de esa pose. Ahí con las mismas manos. Usando sus telarañas. Y wow. También se ve increíble. Estoy muy muy contento con este Spider-Man. El Amazing Fantasy Spider-Man. De su primera aparición en los cómics. Está super cool. Yo creo que sí lo recomiendo mucho. Si es que no conseguiste la primera versión. Definitivamente lo necesitas. Entonces acá hemos traído al Spider-Man del 3-pack. De Spider-Man and His Amazing Friends. Y parece que sí es el mismo molde. Yo creo que son exactamente lo mismo. No sé si son mis ojos. Obviamente la pintura y los diseños del traje son distintos. Pero el molde del cuerpo parece que es exactamente lo mismo. Y así se ven por atrás. Que también como digo parece ser exactamente lo mismo. Y supuestamente este Spider-Man que es uno de mis favoritos. El Spider-Man de Spider-Man and His Amazing Friends. Dicen que ya no es canon. ¿Cómo puede ser posible eso? Y este Spider-Man también me gusta mucho. Creo que también tiene un gran diseño. Y yo me acuerdo mucho ver esa serie de Spider-Man and His Amazing Friends. Por eso le tengo mucha nostalgia. Pero entonces sí. Estas dos figuras tienen exactamente el mismo molde. Entonces ahora acá tenemos a Spider-Man. Al lado de otras figuras. De otras franquicias. Otros universos. Otras marcas. Personajes icónicos. Personajes de diferentes tamaños. Y algunas de estas figuras las he abierto recientemente. Así que no se olviden de chequear esos unboxings. Y ahora acá tenemos a Spider-Man. Al lado de otras figuras de Marvel Legends. Algunos personajes del UCM. Y algunos personajes de los cómics. Y por último ahora acá andemos a Spider-Man. Al lado de mis otras versiones de Spider-Man. Acá tengo mi multiverso. Yo sé que aún me faltan más Spider-Man. Tengo que conseguir el de Renew Your Vows. Pero poco a poco muchachos. En este hobby hay que tener mucha paciencia. Entonces acá tenemos al Spider-Man. El Amazing Fantasy Spider-Man. Que vino en este paquete Retro Carded. Y lo único que tengo que decir es que si no conseguiste la versión que salió el año pasado. Por supuesto que te recomiendo esta figura. Como hemos dicho son exactamente lo mismo. Excepto por el color del logo en la espalda. Y esta figura me gustó mucho. Desde las proporciones hasta los detalles en el cuerpo. Todos los accesorios que trae. Y por supuesto esa bonita pintura. Estoy muy muy contento con este Spider-Man. Definitivamente que lo necesitaba en la colección. Es el Spider-Man como lo vimos en su primera aparición en los cómics. Y en verdad lo recomiendo mucho si es que no conseguiste la primera versión. Entonces bueno no se olviden de suscribirse. De comentar, de darle like. Acuérdense estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima.